De los picos de Europa traigo cantares Patrimonio del viento de estos lugares de Siametiempo Recuerda que en los picos de Europa en una y tres partes Dicen que soy de hipótesis, soy de canes Dicen que soy de hipótesis, soy de canes De madre le va a niega que hay nejo el padre de Siametiempo Para recordarte Que en los picos de Europa en una y tres partes Ni tenemos más patria que estas montañas Ni más fronteras que él es del aire